Tien, dos, tres, dos... Tres, uno, ¡tiempo! ¡Ay! ¿Qué? Es una prueba de juego, ¿no? Evan Knight y su camino. Pues yo creo que todas han sido la prueba de juego, ¿verdad? Y esta no es la excepción. ¿Cómo la miras pegándole a todas las mexicanas que ven y ves la Roca Zamora le ganó? Pues sí, en esta vida nadie es invencible, ¿verdad? Y como siempre, preparándonos al 100 para traernos esa victoria. ¿Cómo sientes Abana y después de que regresó? ¿Cómo la miras ahorita? Pues cada pelea es diferente. Ella es una guerrera, una campeona y pues es una de las iniciadoras que admiro mucho. Pero pues arriba le faltaría al respeto. Oye, Judith, a Paz de Rosa Rodríguez, ¿estás en un momento crucial de tu carrera? Si ganas, lo seguirás más adelante. Si pierdes, ¿qué va a pasar? No, pues yo creo que es eso. Es lo de la carrera. Hay veces pierdes, hay veces ganas, pero siempre yo entrego el corazón arriba del ring y pues las derrotas que he tenido pues quedan en el pasado y ahorita esta es una nueva pelea en mi carrera, una nueva experiencia. Como siempre, arriba dejar todo arriba del ring y gracias a Dios me siento muy bien, así es y contenta para enfrentar Abana. ¿Qué estás preparado para enfrentar Abana ahí? Oye, la verdad pues traigo una preparación en enero esperando pelea y ahorita se nos dio gracias a Dios esta oportunidad y pues muy contenta de enfrentarla. ¿Qué peso? No, pues vamos en tres de su hermosa y pues ya estamos en tres, gracias a Dios. También es tu peso, ¿no? O sea, parejo. Sí, sí, es mi peso y va a ser una pelea de muchos votos. ¿Cuál es tu récord? Pues mi récord va a la mitad y la mitad, pero pues la mayoría han sido robos y espero pues siempre vamos a dar al 100 y ahorita yo quiero traerme la victoria. ¿Cuántas es el total de peleas? ¿Perdón? El total de peleas que llevas... Yo llevo 18 peleas. ¿9 y 9? Sí. Sí, les agradezco mucho que tardarles como siempre. Gracias.